Argentina en Noticias Se liberan 15 millones de toneladas de maíz para la exportación. Corresponden a la campaña agrícola que comienza a sembrarse en agosto, según lo anunció la Presidenta Cristina Fernández durante un acto realizado en el Mercado Central de Buenos Aires. Además se entregaron subsidios y premios a jóvenes emprendedores rurales por más de 10 millones de pesos y vehículos y equipamiento tecnológico comunitario. También por videoconferencia se inauguró una planta conservadora de frutos en la provincia de Río Negro y se entregaron 270 viviendas en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Cuando uno lee el diario y abre los diarios de lo que está pasando en el mundo, donde vemos que por ejemplo en Italia suprimen 300.000 puestos de trabajo, en España suprimen el sueldo anual complementario, donde la única política parece ser el ajuste y además donde no les da resultado, porque cada vez es tan peor, porque si uno viera que eso tiene resultados. Y nosotros aquí, paraditos en medio de la tormenta y del vendaval, haciendo políticas absolutamente contracíclicas, con las cuales vamos a seguir insistiendo, ayudando a todos los productores, a los pequeños, a los medianos, a los grandes. La industria nacional del software sigue en crecimiento. En el 2011 marcó un aumento del 22,4% respecto del año anterior, con ventas por más de 12.000 millones de pesos y empleo en todo el país para 64.300 personas. El informe de la Cámara Empresarial del Sector proyecta que para fin de este año, la planta laboral ascenderá a 71.500 trabajadores y la facturación total llegará a los 15.000 millones de pesos.